En JCV sabemos lo que cuesta ganar y fidelizar clientes. Por eso, hemos creado la plataforma que ilumina el tránsito marítimo para hacer más sencillo tu día a día. Nos permite acompañarte de principio a fin en tus operaciones de comercio internacional y velar para que todo salga bien. Una vez realizada la carga, podrás saber en todo momento dónde está tu mercancía gracias a la geolocalización en tiempo real y tener el control total de tus embarques. Simplificar tu logística ahorrándote tiempo y burocracia para poder cotizar tus bookings en un solo clic. Y ser el primero en enterarte si existe una incidencia para así poder anticiparte y dar la mejor solución a tus clientes. Además de tener una herramienta para evaluar resultados y tomar decisiones que mejoren el rendimiento de tus exportaciones. Teniendo en todo momento un equipo de profesionales acompañándote en todo el proceso. ¿Conectamos?